Dandier Más y más de ti Cada tarde con mi piel Y yo hacerte sentir Que tú eres para mí Mami Mami Hoy tienes de la noche Hoy tienes en mi coche Porque ya nos vamos de aquí Porque ya nos vamos de aquí Porque ya nos vamos de aquí Repárate Que vamos a bañar La noche está perfecta Para irme a las aguas Llevarte a lugares interesantes Donde la vieja Todo el baile Se da cuenta que la noche está cayendo Y si poco es lo que me pide este relo Aunque sea un momento Me pido que te agradecerte Y hacer todo lo que yo quiero Se da cuenta que la noche está cayendo Y si poco es lo que me pide este relo Aunque sea un momento De tocarse a cariño Y con eso quiero más y más de ti Calentarte con mi piel Y yo hacerte sentir Que tú eres para mí Mami Mami Hoy tienes de la noche Hoy tienes en mi coche Porque ya nos vamos de aquí Martínez Martínez Porque ya nos vamos de aquí Dígida Dale Porque ya nos vamos de aquí Porque ya nos vamos de aquí Ella no pierde su tiempo Le encanta que la noche quina A veces en un momento Ella se abre la noche quina Ella se abre la noche quina Y me cae Directo al cielo Calentándose Y tocándome Con todo su cuerpo Y diciéndome A lo único que Se está muriendo por el centro Calentándose Y tocándome Y diciéndome A lo único que Se está muriendo por el centro Y por eso Quiero más Y más De ti Calentarte con mi piel Y yo hacerte sentir Que tú eres para mí Mami Mami Que lo tienes de la noche Que lo tienes en mi coche Porque ya nos vamos de aquí Porque ya nos vamos de aquí Porque ya nos vamos de aquí Llegó el que tranquila Se enamora Vicky Déjale saber Que soy yo Y también Yo fui el productor Y de que el visto es It's the Glock Y lo mío es Directo al grano Chipsur Pa' la picoteca Pa' todos los banderas Oíste Entre cánticas se enamora Tobin Tum It's the Glock 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 Glock